La Biblia La Biblia Cuando el pecado cause me temor, dadme los bienes dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterno. Dadme la Biblia, antorcha mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y ámparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterno. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro, su esplendor alzar. Sobre el cordón, destaquense las puertas, fulgidas de la célica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterno. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterno.